Luego de un mes de su realización, terminó la fase de consulta previa para que el Gobierno Nacional realice la convocatoria a la 11ª Ronda de Licitación Petrolera, dentro del Bloque Sur Oriente, dividido en 21 bloques que están ubicados en Pastaza y Morona, Santiago. No se ha llegado de manera en que se pueda decir que se ha estado engañando a las comunidades, sino comunicándoles, informándoles todos sus derechos. En la comunidad quichua de San José de Curaray, a 40 minutos en avión desde Shell, se realizó el acto de clausura. En este proceso, se informó sobre la consulta que por primera vez se aplica de manera práctica en la actividad petrolera, los beneficios que ésta generará a las comunidades donde están los pozos a explotarse, todo dentro de un marco de total responsabilidad social y ambiental. Más allá de si están o no de acuerdo con la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que nos interesa es que construyamos juntos la política hidrocarburífera de salud. La firma de un acta selló el acuerdo que manifestaron los representantes de las comunidades con la licitación de sus áreas territoriales. Las familias y las comunidades han puesto sus criterios de todas las necesidades, de todo el proceso que realmente queremos con el tiempo tener acá en nuestras comunidades, en cuestión de educación, salud. Durante la consulta previa, funcionaron 43 oficinas de consulta permanente, 89 itinerantes que recorrieron por las comunidades y otras tres que atendieron en Puyo y Macas. Ahora queda la convocatoria prevista para el 28 de este mes.